Que haya una flor hermosa, explosiva, en cualquier planta, malvas, geranios, rosales, anturios, los que tú tengas en tu casa, árboles frutales, hortalizas, te voy a compartir esta mezcla, esta solución, esto mágico, muy, muy, muy bueno, muy efectivo, y así, aunque llegan las lluvias como llegan, vamos a tener flor fuerte, resistente, plantas vigorosas, te lo comparto con mucho cariño, es la siguiente. Soy Lolita y estás en mi jardincito, todos son bienvenidos, les digo, es magnífico, es estupendo, es ideal, ah, pero también no se les vaya a olvidar ser felices hoy, porque mañana no sabemos si vamos a amanecer, y antes de que se me olvide, la puedes aplicar cada mes, con cada mes es más que suficiente, esto yo le voy a poner, se me está ocurriendo ponerle NP, no es este, es el partido del jardincito, la, la NP, así se lo voy a poner, de una vez se los digo, para cuando en otro lado lo mencione, ya sabes cuál es la NP, bueno, te voy a decir cómo, cómo lo aplico, mira, con este provoca exploración, como ya les dije, pero también provocas, por ejemplo, en las orquídeas, quiquis, ya saben que yo no soy mucho de cambiar sustratos, entonces para tener esas plantas que te duren años, y que estén fuertes como, como el helecho que está aquí arribita de mí, o el que está acá, que ya saben que tienen años conmigo, como la cola de borrego y todo, de vez en cuando, bueno, cada mesecito, su, su, este, y claro, lo voy, este, intercalando con otro, con otro, con otro total, yo les tengo una lista para que ustedes escogen, el que más les acomode, pues yo así le hago, y cómo lo preparo, ven, de la siguiente manera, también algo buenísimo, que les quiero compartir, si se fijan, yo tengo, ya en casi en todas mis plantas, y les tengo el video, donde les muestro cómo seco la cáscara de naranja, los microorganismos que nos aportan ellas, estas cáscaras, amigos de mi alma, son buenísimos, buenísimos, y luego mezclado con el famosísimo potasio, que es bueno para cualquier planta, que nos lo va a dar, en este, en este caso, la, la papa, y que es muy rico, también, no solamente es eso, la vitamina C, es buenísima, buenísima, principalmente para orquídeas, para violetas, para los anturios, y no solo eso, muchísimos minerales, y vitaminas, que esto nos aportan, buenísimas para las plantas, cuando locales, vas a ver, vas a ver los resultados, lo preparo de la siguiente manera, mira, pongo a las cáscaras de dos naranjas, la pura cascarita, bien peladita, de dos naranjas, y la cáscara de tres papas, también, así, si se le va un poquitito de carnita de la papa, es mejor, es bueno, bien, lo vamos a poner en tres litros de agua, entonces, mira, cuando ponemos nuestros tres litros de agua, y aquí adentro, este, aquí mismo, con tus manos, le vas desminuzando, aquí, que se haga así, triturando, mira, a ver, permítame, que voy así, aquí mismo, la vas despadasando, así, la vas troceando, bien, ya que la tengas aquí, así en el agua, en tres litros, la vas a dejar aquí reposar, que se quede así, tres, este, que se quede, por 15 minutos, dejarla reposar por 15 minutos, después de esos 15 minutos, la llevas a fuego, una vez, soltando el hervor, ya empezando a hervir, le cuentas otros 15 minutos, entonces, 15 reposo, 15 que esté hirviendo, la retiras, la dejas enfriar, y después de retirarla, y dejarla enfriar, déjenme, déjenme, ya abro mi, mi utensilio, la puedes aplicar, eh, así, sin, si no tienes un atomizador, o, pues algo, así como este, como este cacharrito, en que este, ponérsela, así, directo, con un, con un recipiente, con lo que tú te acomodes, este, en el sustrato, y foliar, en las dos va, entonces, ya que la tengas así en frío, es medio litro, de esta preparación, mira, le vamos a poner medio litro, de esta preparación, ahí está medio litro, y medio litro, de agua natural, que se me olvidó, pero déjale, corro, voy por ella, pues ya llegó el agua, aquí está, mira, entonces, medio litro, de, de agua, así, natural, entonces, vamos a, a hacerle así, y la vamos a diluir, así, entonces, un tanto, por tanto, medio de lo que ya preparamos, de nuestra cocción mágica, medio de NP, y medio de agua natural, entonces, este, esta, la refrigeras, y te puede durar, como unos ocho días, más o menos, en refrigeración, si tiene que estar en refrigeración, porque si no, pues, si se, se echa a perder, unos ocho, hasta doce días máximo, por eso, tantearle, cuando vayas a cocer, pues, más o menos, la cantidad que vas a ocupar, si ocupas el doble, pues, ahí le vas multiplicando, si quieres poner aquí, un litro de, aquí, de, 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 de NP, pues, un litro de, de agua, entonces, amigos de Amanda, y la aplicamos, de la siguiente manera, de una vez, aquí, miren, aquí tengo estas, estas hermosas nenas, que me arrimé, mira, en violeta, en violeta africana, pues, aquí, mira, en el sustrato, mira, a ver, mi chiquitita, linda, hermosa, preciosa, te da unas, mira, de una vez, deja y les digo, ella, ella está terminando de dar flor, y miren, sus flores miden tres centímetros, ve, mira, y así, así están todas, crecen, grandotas, aparte, es otro extra, en orquídeas, tanto en las fanelopsis, como en las silvestres, mira, la provocación que dan, de hijos, mira, esta, era una que, que, que estaba, pues, ya casi, moribunda, entre comillas, y mira, nada más, todos los hijos que me lleva, ve, este silvestre, ay, mi chiquitita, hermosa, y se los sigo poniendo, luego, por ejemplo, para el siguiente mes, o, o en quince días, eh, 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 también, por ejemplo, le puedo poner puro plátano solo, pura papa sola, eh, ahí, ahí, ahí les tengo de todo, bueno, entonces, mira, esta, y luego, deja de, retiro mi agua, amigos, con permiso, para allá, y voy a arrimar esta, mira, terminó, de dar este floración, y luego, que terminó, yo dije, ay, tú, ¿qué haré con, con tanta vara que tiene floral, la retiro, no la retiro, y le ando buscando, quiero que vean, miren, aquí, en esta yemita de ahí, sí, sí, alcanzan a ver, mira, ahí lleva, ahí, en esa yemita, mira, ya lleva ahí, va a ser otra vara floral, así es de que, así es de que, a ver, con permiso, amigos, no los vayan a mojar, mira, de arriba a abajo, ahí donde le brotó la yemita, pues, ahí le pongo, y bajamos, toda, toda, esto me hace falta bombear, a ver, con permiso, dejen y bombeo un poco más, y lo vamos a poner, claro que sí, en el sustrato, en sus hojitas, mira, en todo, ¿a qué más? Pues, vengan pa' acá. Quiero que estas rosas se pongan grandes, que me las dé gigantes, entonces, pues, yo le voy a seguir poniendo mi, mi NP, a ver, mis chiquititas hermosas, tan lindas, por supuesto, es en el sustrato, y un poquito, así, en las hojas, va llena de botones, mi malva hermosa, esta que está aquí, entonces, pues, le doy un poquito arriba, y luego ya nos metemos acá en el sustrato, y aquí también, mira, para que todas exploten, y les digo, hasta agarran fuerzas y hacen muertes, ya merito va a llegar el tiempo de la noche buena, ya mero, ya mero, pues, a ver, mi chiquitita linda hermosa, miren qué grandota va, ahí está, si no han visto, ahí les tengo cuando la corté, cuando la trasplanté, y pues, todo lo de ella, que les hablé, miren, ay, hermosa y linda, a ver, déjenme, me doy la vuelta, a todos, a todos, a todos los geranios, luego está, por aquí tengo ese, miren, el que, uno de los exóticos, pues, a ver, chiquititos hermosos, también sube el color, también el color de ellos se pone, pero hermoso, mira, aquí está el otro, a ver, mi chiquitito lindo hermoso, bueno, este hasta le veo las hojitas, casi hasta, como más subidas de color, no, hombre, a todos, a todos. Te digo, si quieres plantas que te duren por años, que no estés, cambie, cambie, cambie tanto sustrato, si quieren, háganlo, con mucho respeto para todos. Pues, pues, yo, yo ya no tengo ganas de andar cambiando, así es de que, mira, a mis helechos, a todos, mira, también les doy a ver mi chiquitito lindo y hermoso, para que se ponga, ay, jajajaja, me voy a ver, me voy a andar cayendo de maduro, amigos. Les digo, pues, ya no cambio sustrato, porque en una de esas maduro más. Bueno, mira, también a ellos, también a ellos les aplico. Por aquí andan estas, para provocar raíz, también le vamos a provocar raíz a todas estas bellezas, con un NP precioso, vigoroso, todo mira, como si fueras molías y claro, a nuestro hermosísimo pata de elefante y en un mes le pongo su café en un mes le pongo su NP y a los 15 días y luego ya este a los 15 días NP y el café, si no lo han visto, ahí está ese sí es cada mes a ver si un día les muestro la flor de ella y pues a todas, a todas así me voy y así, así me voy por todas las plantas que tengo, si te gusta pues también tú le puedes poner a todas las que tú tengas o a las que tú elijas ponerle si le puedes poner por la tarde noche, si lo vas a hacer así en sus hojitas este, foliar haz lo mejor de tarde noche y si va en puro sustrato pues eso no importa ahora a los santuños claro que también se me pasó pasar por ahí pero aquí tengo este cerquita mira, ande mi chiquito hermoso también tengo este otro pues ande también, mira así y así así es como hoy te comparto esta belleza esta chulada para mí creo que es lo mejor de lo mejor porque te da nutrientes te vigoriza, te hace crecerlas ahí te da todo pues ahí combínala ahí te tengo y espera mucho más por lo pronto nada más te digo que tú y yo tenemos una cita aquí siempre aquí aquí en tu jardincito soy Lolita te quiero mucho adiós y 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